Estoy viendo el bestiary, ay Estoy viendo que obtengo del bestiary También delfines Las gaviotas Yo supongo que el nivel Como se llama de estrellitas es Lo raros que son, ¿no? Bueno, cinco estrellas La solo aquí está como que Pero es que por ejemplo Slimes y todo eso es nivel uno Este mago No, hombre, ese mago se murió en cortinas Papi No, hombre, ¿ya viste lo que traigo? Eh, 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 eh El pinche gato, el pinche gato ¿Me das el banano, Javier? Eh, sí, ya agarré Sí, le alcancé a agarrar Tengo nueve Oh, qué pedo Una montura Oh, es como la... ¿Cómo se llama? Ay Ándale, la alfombra Voladora ¿Y si brincas desde más alto? No, desde lo que hice hace reto, ve Te baja Por los chees, ¿cómo? Ok No, las arañas, güey Déjame ver un ojito de... Cthulhu Un ojo demoniaco No, los enemigos, los enemigos creo que no, 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 no le suben el... Espérame, sí Los enemigos no le suben la vida A los normales A los jefes sí le están subiendo un chingo la vida Porque igual es que eletron solo tenía once mil de vida, güey, pero... No mames Con los... El destructor, güey Sí, güey El destructor de mundos, quién sabe cuánta vida nos lo pongan, güey Va a estar... Perro, pero perro con ganas Si ya viste los aviadores 33 se desbloquea el 100% de veces Cuando lo matas en maestro Hijos de su puta madre Hijos de su chingada madre No puedo creerlo ¿Qué pasó? ¿Tu serie? Para nada De la verga, ¿no? Un ratito A ver, ¿qué te soltó el tabernero vayan cuando murió? Cuatro, cinco ¿El qué? ¿Qué te soltó el tabernero? Es el guante para lanzar cerveza Si preguntas qué pasa cuando tomas cerveza Es que te aumenta el ataque Pero disminuye tu defensa ¿En serio eso es para los rangos? No, pero el ataque cuerpo a cuerpo Oh Lo tuyo Y me regresé Puta madre Pues nada más pongan el Para tepear mal la jungla, ¿no? Y a que Brian arregle lo que hizo Ven, pon todo lo que estaba ¿Viste lo de... ¿Nerfieron el pastel de calabaza? ¿Cuánto tiempo es? ¿En vez de media hora cuánto eres? ¿Quince minutos? Ocho minutos ¿Ocho? No mames Pero pon el... Para el teletransportador, papi ¿Cómo se tarda en buscarlo? Pon una... Una más Una más No, no, no Una... Ahora sí, pon... Pon, 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 pon Gracias Hey Quítate ¿Qué es el mejor consumible? No lo sé, Rick También es parte del detector de metales Oh, mira, yo encontré a la mazmorra Nos ahorro un tiempo ¿No, doctor? Pues... Bueno, sí, para ir más rápido ¿Cuántas topelleras buscamos? ¿Namás una o...? Sí, la más una, ¿no? La mía y lo otro que buscamos El errete Caña de fibra de cristal El errete no sale aquí, ¿o sí? El errete no No, sale en... normales Huevo en casas normales No, mames, pues no te das cuenta que luego, luego Encuentran las cosas más difíciles de conseguir Los weys que no saben que son difíciles de conseguir Otra explosiva, mames ¿Qué pedo? Me echaste la sal, October De nada, papi Cuando quieras Nadie va a rango, entonces, también, ¿no? ¿Qué pasó? Nadie va a ir a rango ¿Brian va a ir a rango? No, nadie va a ir a rango Ah, no Si tuviéramos uno más Estaría chido Porque con ese lodo que estamos consiguiendo Para hacer el bioma artificial de hongos Ok, sería Sería kawaii Esa puta mazmorra Me caga No mueras Ese Octavio es rechorero ¿Qué pasó? Ese Octavio es rechorero ¿Por qué? ¿Cómo se puede hacer mil quemadas Aquí en Terraria ¿Sí? Ah, no creo ¿Colmena quemada? No sé cómo se llama Sí, es cuando le cae la bala a mí, Brian ¿Ah, sí? Ajá No puedo creerlo No, por nada me dicen El miquete raro Oh, mira el bioma de este luminoso Ok Y arriba hay un cofre Pero O sea, lo voy a ir a conseguir Pero en la red Pero pues Papi Los pinches tuvieras de viento Tardan Ey Vuelvete gay, vuelvete gay Oh, un flagelo El masi Me salió Esos ya sobran ¿Eh? Esos ya sobran Sí, no 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 lo estoy agarrando Vierga No aparece nada Justo el que se muere Se llame Brian La neta fue el ex Oh, el card que tengo Me da un ¿Cómo se llama? Me da un buffo Para que no me haga daño La lava Güey Oh, buena Está chido No puedo creer que no Encontramos una pata Tuviera Tuviera No 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 No